No me voy a poner la pijama 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 Y vamos a bailar con Chana Y vamos a gozar la trama Y arriba mis garochos Y arriba los garochos 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 Ven pa' mi gente Y como lo mueve Como lo goza Saludos para mi yogui Aquí estás en la pijama En este 2024 Gracias, gracias Diosito por estar Danos Zumbia El primer día Del 2024 Y el grito de las mujeres Una chulada A ver, a ver, quiero oír a mis carochos 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 Carochos, carochos, carochos Otra vez Carochos, carochos, carochos Miren nomás, qué chulada Ya que estamos de fiesta En la voz de Suilén Del puerto de Veracruz Carochos Carochos, cien por ciento La fiesta, la fiesta, la fiesta Y báilale bonito sabrosura Porque venimos aquí a gozar y a disfrutar Y sobres C**** En esta noche Desde esta noche Desde esta noche Si no estás tú, que he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorada No, no digas que no quieres, cállalo Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí hago yo esa fiesta, pero sin ti Esta, la gente tiene falta en esa fiesta ¡Muévete esa brochura! Esta fiesta con amigos y sin ti Fiesta, que más típica, más típica, más típica, más típica, más típica, más típica, más típica Esta fiesta con amigos y sin ti ¡Eso! Pero sabroso ¡Saludos, saludos! Pero qué bonito y qué rico No se parecía nada a él Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Yo le dije, si no estás tú, yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Por eso esta abrazura Esta fiesta, pero sin ti Muévete, muévete, muévete Ese piso es buen amigo sin sin ti Ese piso es buen amigo sin sin ti Mi voz era bonito, mi voz sola, pero rico, sabrosa Báilale Mario Polo, báilale Mario Polo Muévete, niña, muévete, niña, que yo sé que lo mueves Ay, mamacita, esa ¡Huévalo! ¡Eso, eso! ¡Buenos días, buenos días! ¡Qué bonito, qué bonito!